Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. M.Moy será un gameplay de Free Fire. Espero que lo disfruten tanto como yo XD. Bueno ya estamos en la sala de entrenamiento. Para después matarnos. Espero ganar porque yo soy muy manco XD. Vamos a ver ese tren a ver que hay. No, jajaja me llevo el tren XD. Bueno ya empezó esta mierda. Voy a caerme por aquí. El juego me da instrucciones jajajajajajajajaja ni puta gracia. A la verga se ve peligroso todo. Creo que me van a matar. Mierda apenas llegué al piso debo de ir a coger armas para defenderme. Porque si no me violan y sin vaselina xddddd. Mejor me cayó no vaya a ser. Que Youtube me ponga restricción de edad a mi video. Y si me pone restricción de edad vali verga. Magia XD. Ah me mataron XD. Que malo para jugar soy yo jajajajajajajaj. Bueno intenté molo de nuevo. Recuerden que si les está gustando el video pueden dejar su like. Y suscribirse para más terror y diversión. También me pueden decir que juego quieren que juegue. O si quieren más creepypastas o historias de terror para el canal. Bien espero esta vez no me maten tan rápido como antes. Porque ya me he cabreado coño oro. Y cuando yo me cabreo me enojo xdddddddddddddd. Aaaaaasftasft dos puntos uve. Tengo que matar por lo menos a una persona. No puedo fallarles. Porque si no quedaré como un estúpido. Esperemos a que cargue el Fortnite. Digo digo el frefire de juego XD. Listo por fin cargo. El puto juego de los cojones. Ahorita me siento motivado. Creo que voy a ganar esta wea. Comenten si les está gustando el video. Y suscribanse a mi canal. Dicen que si te suscribes a mi canal. Tu tío te dejará en paz todas las noches. Cuando todos estén durmiendo. Y cuando estés solo también. Bien. Suscríbete papu. Y mamu si eres mujer. Es una oportunidad que no puedes desaprovechar. XD. Bien vamos a armarnos. Y a equiparnos antes de que alguien venga y me mate. Hasta mientras un chiste. Para que no quede tan silencioso y aburrido este game play. ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Somos iguanitas. Ja 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 ja. Creo que la cague. Mas con ese chiste de mierda. Ahora quede como un retrasao. A ver otro chiste. Papá. ¿Qué se siente al tener un hijo tan guapo? No lo sé. Pregúntaselo a tu abuelo. Ja 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 ja. Qué mal chiste. Mejor ya no cuento nada. Bien espero matar a alguien. Porque ya me estoy desesperando a la velga. Me están disparando oro. ¿Quién fue? Yo y qué. Te voy a matar. Y me voy a coger todas tus armas y ropa. Papácito. Vete a la verga. No me voy a dejar derrotar tan fácilmente. Ahora quede. Bien. Bien menos xd. Ojalá nadie me mate. Con tanto esfuerzo. Que logre matar a este man. Bien vamos a entrar a esa casa. A ver qué hay dentro de ella. Qué suerte la mía. Si me encontrara una loli. Mmm. Digo digo una escopeta. XD. Tengo que salir. Pero no quiero. Que me maten. Y si me matan. Me matan xd. Bueno aquí voy. Soy muy veloz. Soy el dios del trueno. O sea el rayo McQueen. Dos puntos V. Uy este puto no se me va. Ni el arma de manco soy. Me mataron ya nada. Fue un placer estar con ustedes señoritas. Por aquí anda otro. Tengo que matarlo. Tengo que ser pro. XD. A ver vamos a ver quién es. No a ver al cine. No a ver al cine. Ahí está. Te tengo en la mira puto. Recarguemos. Antes de pelear. Bien uno menos. Creo que estoy peleando. Con puro pot. Por eso no pierdo a puta vida. Paso en el clorox. Que tengo sed y estoy muy sad. Bien que damos solo 17. Con vida espero ganar. Y también. Espero que les esté gustando el video. Comenten que parte más les gustó. Del gameplay. Y que quieren que haga. Para mejorar. Mis videos háganlo. Que eso me excita. Me voy a quedar a dormir. Aquí para que no me maten. Tengo miedo. Me voy nomás. Tarde o temprano me mataran. Ya se va acabando la partida. Y también el gameplay. Este de los cojones. Cada vez vamos. Quedando menos jugadores. Y también el mapa se hace cada vez más pequeño. Se acerca al final de este youtuber loquendero. Cojamos estas cosas. Que tiene este men que ya lo mataron. XD Vamos a buscar otra víctima para matar Porque yo soy el depredador y los que juegan aquí las presas Dos puntos V Vamos a ver que hay en esa casa de dos pisos Voy a subirme al techo, a ver una víctima para matarla y robarla XD No mis queridos televidentes no hagan eso es malo para la mano Y la mano no nos ha hecho nada Mientras tanto otro chistecito, buenos días Busco trabajo ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Pero si quiero que me lo den Jajajajajajajajajaja que mal chiste XD Bueno no viene nadie ya me estoy aburriendo Vamos a ver esa caja de municiones A ver si hay algo nuevo que nos interese Solo espero que no haya nadie Escondido en esa caja porque si hay alguien De seguro me mata y será lamentable ver morir a un loquendero No Al parecer no hay nadie Eso es bueno y aquí hay un coche De seguro alguien ya estaba aquí Mejor me voy no quiero problemas Magia Ya solo quedamos siete con vida El mapa está vacío y cada vez más pequeño Deben de estar escondiéndose Solo yo creo que me estoy dando vueltas Por el mapa Hay alguien detrás de mi Escucho pasos Efectivamente hay alguien Lo voy a matar Este parece ser una persona real Y no un bot Ok voy con todo XD Deseenme suerte Espero que no me mate No Que mal Pero yo también le bajé mucha vida XD Que sad Me mato Bueno amigos Eso es todo Ya saben si les gustó el video Denle like y suscribanse También para más videos así Si quieren recomendarme algún juego Me lo pueden decir en los comentarios Obviamente XD También me pueden dar sugerencias Para mejorar en mis videos Bueno me despido Gracias por su atención Y hasta la próxima